Nuestro hijo mayor se puso muy malito de un día para otro. Le llevamos al hospital. Nos dijeron que había cogido el bicho, ¿verdad? Mi padre cuando lo ha visto en la tienda lo ha reconocido. Madre del amor hermoso. Bueno, en fin, no desesperéis, tal vez. Si usase los vestidos de nuestras mujeres, pues parecería menos vieja y flaca. Aparte, tendrán protección y una pensión de por vida. ¡Joder! ¿Podemos contar con ustedes? ¿Qué quieres saber? La verdad. Te odio porque has malversado un tiempo de vida que le correspondía a ella, que le correspondía a mí. Porque eso me vas a matar. Porque no te mereces el regalo que te hice. ¡Que Sodia y yo te hicimos! ¿Qué pasa? ¿De qué habláis? De la timba del jueves. ¿Crees que lleve a Leticia? ¿La reina? No, ¿Sabater? Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. Sabía que esto podía salir algún día. Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. Si me echáis a la calle ahora, me estáis diciendo todo a España que soy culpable. ¿Y no eres culpable? Pero no se lo digas a toda España.